Esta saliendo de su baño. Ouch. ¿Se va a golpear? No, 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 no. No, 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 no. Uy, es un funk, ¿no? Es un funk. Ah, es el funk. ¿Ese es el funk? ¿Qué dijiste? ¿Dónde va? Si me bajo un par, el equipo se va a ficar Me ha gustado, me ha gustado, no sé, mi top Yo nunca me respeto, respeto, respeto La verdad, la verdad Pero, ¿no es que entiendes de su fondo? ¿Y por qué hablabas de tués? Yo nunca respeto, yo creo que porque Supongo que jugarán en servidores de Brasil, ¿no? Porque Argentina está cerca de Brasil Es beef, no güey A ver Eso es lo que se ve así, ¿no? Sí, te veo así Lo mismo De hecho, jamás entendí por qué los songs en sí no tienen videoclipes Le dijo bye bye Eh, de por sí, no tienen letra muchas veces Es verdad Pero tienen edits en TikTok Eso sí ¿Saben qué estaría bueno? Que hagan edits de sprint con su funk del mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!